El Ministerio de Salud compró a los laboratorios Ramos, propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, unos 16 millones de tabletas de ivermectina y colchicina, dos fármacos no recomendados por organismos internacionales para tratar la COVID-19. Entre marzo y septiembre pasado, el MinSA invirtió $735,959 en estas medicinas, según una serie de contratos COVID publicados recientemente en el Sistema de Contratación Administrativa Electrónica. El MinSA distribuyó casa a casa las tabletas de ivermectina como prevención ante el rebrote de COVID-19. La orden fue dada a pesar de que su uso no está aprobado por la OMS o la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. El MinSA compró también Zimbastatina y Vitamina D, otros medicamentos usados en pacientes con COVID-19, pero sin resultados concluyentes sobre sus beneficios. Estas medicinas fueron compradas a la distribuidora Cruz Azul, que también tiene relación con el INSS, y a la droguería Núñez. El monto de esta compra fue de más de $27,000. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el trabajo completo sobre los gastos del MinSA para enfrentar la COVID-19. El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Baez, llamó a los nicaragüenses a la unidad y dejar a un lado las descalificaciones absurdas. En su homilía del domingo en la Iglesia Santa Ágata de Miami, Baez señaló que la unidad es necesaria para afrontar las consecuencias de las tiranías nefastas. Baez, en el exilio en Estados Unidos, dijo que hay muchos creyentes dispuestos a luchar contra los demonios modernos, a como llamó a los políticos corruptos. El reino de Dios es también más grande que todo el bien que puedan hacer los distintos grupos sociales. Por eso es ridículo etiquetarnos y descalificarnos para dividirnos y enfrentarnos. En nuestros países es necesaria hoy la reconstrucción de la gran familia nacional, a menudo fracturada y fraccionada por artificiales enfrentamientos que no le hacen bien a nadie. Urge la unidad de la ciudadanía para afrontar las consecuencias nefastas de las tiranías que nos dañan a todos y las grandes diferencias sociales que crean nuevas pobrezas cada día. Hoy está fuera de lugar crear innecesarios y muchas veces artificiales enfrentamientos ideológicos, entre comillas, que impiden una unidad nacional que busque el bien de todos. La Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, aprobará en los próximos días una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que contempla suspender de forma inmediata a cualquier diputado que sea acusado penalmente en los tribunales. Actualmente, la Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla entre las causales para suspender a un diputado que haya sido condenado mediante sentencia firme, pero en la reforma solo bastará que sea acusado penalmente. El artículo 23 de la reforma establece que el diputado o diputada quedará suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. La reforma estipula que si el diputado es eximido de responsabilidad, recuperará sus derechos como diputado. Diversos reportes ciudadanos indican la disminución de afluencia de ciudadanos a los puestos de vacunación contra la COVID-19 en Managua. La jornada, abierta para personas mayores de 30 años, tuvo inmensas asistencias durante toda la semana pasada, tanto en Managua como en otros municipios del país. Las multitudinarias asistencias llevaron a filas extensas y grandes aglomeraciones que significaron un riesgo de contagio, según médicos independientes. Pero este lunes se reportó poca afluencia en los cuatro puestos habilitados en Managua, los hospitales Lenín Fonseca, Manolo Morales y Berta Calderón, además de la policlínica iraní. En el hospital Berta Calderón fue donde se notó mayor asistencia, aunque fue bastante baja en comparación a la semana pasada. Esta jornada de vacunación inició el pasado 20 de septiembre y en esta se aplica la primera dosis de la vacuna AstraZeneca.